El Gamba Osaka es un club de fútbol japonés de la ciudad de Osaka. Fue fundado en 1980 por el grupo Panasonic, que es el patrocinador y principal propietario del club, junto a otras tres empresas. Los colores tradicionales del Gamba Osaka son el azul y el negro. El Gamba Osaka juega en la Japan One League y disputa sus partidos como local en el estadio de fútbol de Suita con capacidad para 39.694 personas. El equipo fue uno de los diez clubes fundadores de la Japan League, con la ciudad de Suita como terreno local, utilizando el estadio creado para la exposición general de primera categoría de Osaka en 1970. El nombre proviene del italiano Gamba, que significa pierna, en un juego de palabras con la palabra japonesa Gambaru. Que significa esforzarse o intentar lo mejor de uno. También influyó en el nombre la forma del territorio que comprende la prefectura de Osaka, que curiosamente se asemeja a un pie y un tobillo. El club es considerado en Japón, como el más importante de toda la región de Kansai, a donde también pertenecen clubes como Cerezo Osaka, Biselko V y Kioto Sangra. Está catalogado como uno de los clubes grandes del país, disputando el derbi nacional frente al Urabarred Diamond y el derbi de Osaka frente al vecino sureño de Cerezo Osaka. En 1993, con la creación de la Japan League, figuró entre los equipos fundadores. Pasó a ser el único equipo del área de Kansai en el primer campeonato de liga. No fue hasta 1997 cuando despegó en la clasificación, gracias a la contratación del delantero camerunés Patrick Mboma y a la proliferación de jóvenes talentos como Yanichi Inamoto y Masashi Oguro. A partir de la década de 2000 empieza a pelear los primeros puestos, y aunque terminaba perdiendo el ritmo en los últimos partidos de la temporada, se forjó una reputación de buen equipo entre sus rivales. En 2005 supuso el establecimiento de una liga regular, el equipo ganó su primera Japan League. Tras un buen comienzo de temporada su estrella Tsuneyasu Miyamoto se lesionó, por lo que perdió el liderazgo en favor de su rival el Cerezo Osaka. Pero en la última jornada venció y aprovechó el empate de Cerezo para coronarse campeón. El equipo comenzó 2007 de manera inmejorable, batiendo al campeón Urabá Red Diamond 4-0 en Tokio y obteniendo así la Supercopa de Japón y la Copa Japan League. En 2008 consigue ganar la Liga de Campeones de la AFC, la Confederación Asiática de Fútbol. En 2012 desciende a la segunda división, logrando retornar a primera dos años más tarde. La primera temporada después de su ascenso, logra coronarse sorprendentemente por segunda vez campeón de la Japan League, así como también de la Copa Japan League y la Copa del Emperador obteniendo de esta forma la triple corona doméstica, logro obtenido únicamente por Kasima Antlars en la temporada 2000. En febrero de 2015 se adjudicó nuevamente la Supercopa de Japón y en 2016 se adjudica por quinta vez la Copa del Emperador. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.